Por ti, todo lo que pensaba que era yo, se acabó con tu lucha, con mis penas me confié y con amor, me hace con ti, con mi corazón, soy tu amistad, y yo ya es invisible, se hace con cuentas y tengo su acuerdo, si no la es todo loco es imposible, ¡Es más de mi trabajo! ¡Viva Pará! ¡Sí! ¡Viva Pará! ¡Sí! Yo no consigo mi vida sin vivir para... ¡Viva Pará!